Buenas tardes, una vez más. Para las personas que aún no me conozcan, soy Rafael de Gara, soy el autor de 101 pasos hacia el despertar, con un solo minuto transforma tu vida, el autor de este libro que publicamos en diciembre. Bueno, se van, mira, se acaban de conectar dos Alejandros. Hola Alejandro, hola Alejandro, uno desde España, otro desde México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé, Alejandro está ahí, dudoso, no sé qué ocurre. Bueno, hoy vamos a hacer, vamos a compartir una edición más de Tejiendo en Amor. Es que me he quedado ahí pensando qué le ocurre a Alejandro, porque está tan pensativo. Hoy es una edición más de este hermoso programa, Tejiendo en Amor. Justamente esa palabra tiene mucho sentido, pues, tejer, tejer entre todas las personas que se van conectando, como Rocío. Hola Rocío, hermosa, ¿qué tal? Un saludo desde España. Sí, y también, sobre todo, todos nuestros invitados, ¿verdad? Pues cada uno de ellos tiene unos sentires, unos saberes, un compartir. Y eso es lo más hermoso, que entre todos nos pongamos a tejer. Y qué mejor que tejer en amor. Esta semana, aquí en España, el viernes, es San Jordi. Bueno, es San Jorge, no solo en España. Pero, ¿por qué me refiero que aquí, en Cataluña, concretamente, se celebra el Día de San Jordi? En el Día de San Jordi hay una tradición muy hermosa. De hecho, para nosotros, los catalanes, es el Día de los Enamorados. Hay una tradición muy bonita, en la que los enamorados se regalan el uno al otro una rosa y un libro, o una rosa, o un libro. Muy tradicionalmente, los hombres, obviamente, regalaban una rosa y las mujeres un libro. Hola, bello, te abrazo desde Argentina. Hermosa tierra, con muchísimas ganas de visitar. Muchísimas gracias, Yanni, de corazón. Aquí también se conecta Javier, Carito, sí, San Jorge, exacto. Entonces, voy a hacer un regalo a todos y a todas aquellas personas que quieran recibirlo. El libro, 101 pasos hacia el despertar, se puede encontrar en Amazon. Y en Amazon tenemos la opción de encontrarlo en papel y en digital. Así que os voy a regalar, ese día va a estar gratuito el libro en versión digital. Así que todas las personas que quieran recibir este hermoso regalo, el Día de San Jordi, el Día de los Enamorados. Además, Jorge es mi segundo nombre. Pues solo tendrá que ir a la aplicación de Amazon, buscar la opción de Kindle y se lo podrá descargar absolutamente gratuito. Así que este viernes, recordad, el Día de San Jordi, Jordi es Jorge en catalán, sí, vais a poder tener vuestros 101 pasos hacia el despertar. Solo quiero recordaos que es un libro para llevarlo a la práctica, por eso habla de pasos, para llevarlo a la acción, sí. Mira, aquí tenemos a nuestra invitada. Pues si simplemente lo dejamos como información que quede a un nivel mental y no lo aterrizamos, no lo bajamos a plano, pues seguramente no nos va a resultar tan útil. Bueno, pues hoy tenemos a nuestra invitada, que le vamos a dar paso, a la doctora María Florencia D'Antonio. Así que vamos a darle paso y recordad que este viernes podréis tener vuestro regalo totalmente gratuito, si no sería un regalo despertar, totalmente gratuito. Un regalo con mucho amor para el Día de los Enamorados, que el Día de los Enamorados son todos los días, pero aquí en Cataluña se celebra muy especialmente. ¡Hola hermosísima! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te veo recortadita por aquí. ¿Ah, sí? A ver. Ahí. ¡Ahora! El copete. Me había sacado la cabeza. Sí, lo dicen en México, copete. ¿Cómo se dice en tu país el flequillo? Flequillo. Flequillo. Pues en México se le llaman copete. ¿Ah, sí? Sí, no sé de dónde saldrá la palabra copete. ¿El copete? Nosotros copete le decimos a cuando estamos, cuando tomamos alcohol, tomamos mucho y estamos un poco copete. Copete. Bueno, los mexicanos son realmente súper creativos. Los dos años que estoy viviendo allá son, tienen expresiones súper, súper geniales. Son de una belleza genuina muy, muy hermosa. Bueno, hermosísima. Gracias, 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 gracias. Mil gracias. Siempre gracias por estar aquí, por aceptar, venir a tejer entre todos en amor. Buenísima. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, para mí un placer. Hablar de lo que me gusta es un placer. Qué hermoso. Pues muchas gracias por esa bonita apertura para podernos dejar sentir también tus sentires y tus saberes. Bueno, hermosa. Yo te invitaría para las personas que no te conozco, conocen, que nos pudieras hacer una breve presentación, pequeñita presentación, de cuáles son tus quehaceres, tus servicios, tus sentires, qué estás compartiéndonos. Dale, buenísimo. Bueno, entonces, bueno, para los que no me conocen y que nos están viendo acá por primera vez, mi nombre es Flor, como dijo Rafa. Yo ya te digo Rafa, ¿eh? Este es muy argentino, papá. Tomamos, ya nos ponemos, viste, así. Bueno, y claramente sí, soy de Argentina, soy médica y estudié medicina porque desde chiquita yo ya sabía que quería ser médica, pero yo sentía que no podíamos tratar enfermedades simplemente con una medicación. Sobre todo hacía referencia a las enfermedades psiquiátricas. No sé por qué yo vine como con esta idea. Bueno, estudié medicina yurveda y a lo largo, perdón, medicina occidental, y a lo largo de la carrera tuve algunos mensajes como, che, mirá que este es tu camino, lo que vos sentías, la realidad por la cual vos estás eligiendo medicina, no la olvides porque este es tu camino, ¿bien? Sí, no sanar a través de fármacos, digamos. Y eso me llegó en diferentes oportunidades. Medio que te lo vas olvidando porque la facultad te va como moldeando y el ideal, ¿no? Todo aquello que está en la mente y que decimos no, pero yo debería hacer tal cosa, ¿no? Porque todos hacen lo mismo. Y ahí es cuando medio que te perdés y si te perdiste medio que empezaste un camino que no era el tuyo y todo te sale mal, ¿no? Esa es una forma de darte cuenta de que por ahí no era. Y a mí me pasó un poquito eso, así que de vuelta, che, Florencia, a ver, no va por acá tu camino, ¿no? Volví a recibir otro mensaje y bueno, dije, bueno, dale, vamos, listo, ya está. Me doy convencida con esto y voy por este lado, mejor. Y así fue como llegué a la yurveda y empecé a estudiar medicina yurveda. Y bueno, después también, por último, el último mensaje fue, bueno, Flor, o sea, yo, digamos, todavía trabajaba como médica occidental y estudiaba medicina yurveda, pero siempre para mí me faltaba, era como no, me falta para hacer esto, me falta, me falta, me falta, ¿no? Y un día fue muy claro, estaba en una guardia muy, muy, muy tensa, todos los músculos tensos, realmente yo me hubiese ido en ese mismísimo instante, no podía, obviamente. Así que tomé la decisión de, a partir de ese momento, que fue como un mensaje muy claro para mí, como, mirá, Flor, vos ya en esto no crees más, no te gusta estar más acá, así algo con amor hasta el momento en el que decías renunciar, pero renuncia, porque te va a matar. Si continúas por acá te vas a morir de alguna forma. Entonces, bueno, eso fue lo que hice, renuncié a muchos trabajos que tenía, mucha estabilidad económica, esto está bueno que lo sepamos, porque a veces es como, salí de una zona de confort, muy confort, ¿eh? Pero no era confort para mí, obviamente. Así que, bueno, y de ahí me saqué un pasaje a India y me fui a India. Me fui a hacer algo que me daba miedo, mucho miedo, pero que tenía ganas de hacer. Así que estuve siete meses en India, estuve estudiando, viajando, pasaron cosas, muchas más cosas, más como, más mensajes todavía, que me dijeron, mirá, Flor, cuando vuelvas a Argentina, no se te va a dar para seguir haciendo medicina occidental. Por las dudas te pasamos un mensaje. Y el mensaje fue una caída, me quebré la clavícula, luego hubo un vipassana, donde estuve, básicamente lo que apareció en el vipassana es esto, Flor, la medicina occidental no es lo tuyo, por las dudas te lo queremos decir. Y me quebré a los días de ser vipassana y cuando me quiebro, un día 25 de agosto, que fue el día en el que yo en ese momento me recibía hacia seis años de médica. Entonces tuve la posibilidad de estar del otro lado, en una guardia, viendo la situación, viendo el estrés, viendo el malestar de la médica, viendo el malestar de los pacientes, viendo toda una energía muy densa, que era lo que a mí me pasaba, y dije, bueno, mirá, ponés sello, firma, y acá no tenés que entrar más. Y así fue. Y así que, bueno, ahora a Ayurveda. Qué bello. Luego vamos a hablar de la Ayurveda para las personas que no lo conozcan, o para las personas que sí, que conozcan un poquito más. Pero justo hoy has tocado un tema que en la entrevista ayer estaba muy presente, que era el tema del miedo. ¿Te apetece hablarnos del miedo? ¿Qué es el temor? ¿Cómo lo sientes? Bien. Bueno, guau. Me encanta este tema, porque me parece que está bueno, o sea, el miedo es lo contrario al amor, esto lo van a encontrar en todos los libros, no lo digo yo, sí, en un montón de gente y en libros, de filosofía y de budismo y en la filosofía védica también. Entonces, cuando yo tengo miedo, no doy espacio al amor, que es lo contrario, ¿no? Yo, si tengo miedo, no puedo tener amor, porque no estoy dando ese espacio. Yo creo que todo lo que hacemos, cuando lo hacemos con amor, tiene otra... A ver, ¿cómo decirlo? Justo este ejemplo que te conté del día que estaba con los músculos bien tensos, y me dije a mí misma, Flor, hasta el día que vos renuncies, hacelo con amor. Porque claro, estar toda tensa, todo así, ¿no? Obviamente que no está bueno, ¿no? Y vos estás emitiendo una energía y una vibración a tu propio cuerpo, en primer lugar, y luego a los demás. Con lo cual no está bueno. Y todas estas vibraciones, ¿no? Esta frecuencia del miedo, no es que queda como, ay, es miedo y queda en la nube mental. Sino que se hace carne. O sea, ese miedo va a traducirse en moléculas y en sustancias químicas que van a pasar a la sangre y a todo tu cuerpo, y que tu cuerpo lo que va a entender es que vos tenés o un león que te está por comer, o vos tenés alguien con un arma apuntándote, o hay una situación de real peligro. Entonces, tu cuerpo se prepara para realmente un enfrentamiento, se prepara para luchar, se prepara para huir, se prepara para escaparse, se prepara para esconderse, se está preparando para una situación real de miedo, ¿bien? Real, hay algo que va a pasar real, no algo que está acá, ¿bien? Y eso es una forma de vivir. Eso se termina siendo una forma de vivir porque nos volvemos adictos a eso, a esas sustancias químicas. Nos volvemos adictos, y nos volvemos adictos porque es como que en el pensamiento yo caigo en el miedo. Es como que hago una huella. Es una huella en la que ya mi pensamiento siempre, frente a determinadas situaciones, yo caigo en el miedo. Así como, ¿no? Es un samskara se llama eso en la lluvia. Es esos patrones de pensamiento que están tan marcaditos que es fácil caer ahí. Caigo y no me entero. Caí en el medio y ni me enteré. Y lo peor es que el cuerpo empieza a experimentar miedo porque hay sustancias químicas que lo van a hacer, digamos, que nos van a estar traduciendo que hay miedo, ¿sí? Y esto obviamente que, a ver, en una situación real de miedo está bueno, ¿no? Porque nos da, nos prepara para, che, voy a salir corriendo porque me matan o me comen león. Pero si eso no está pasando y si estás solo en la mente, y eso lo tenés todos los días de tu vida, varias veces por día vos estás viviendo el miedo, estás justamente contrayéndote, ¿no? Es contracción. No es expansión como el amor. Entonces, desde ahí, ¿tus relaciones de qué van a ser? Y de miedo. ¿Por qué? Porque vos sos pleno miedo. Entonces, tu pareja la vas a, tus parejas o tus relaciones de amistad, tus relaciones de trabajo, tus relaciones en general, tus vínculos. Y tu vínculo con vos mismo es un vínculo de miedo, donde no hay amor. Y claramente, ¿qué va a haber en un vínculo de miedo? Y control, ira, agresividad, competencia, envidia, celos. Bueno, entonces, cuando vos reconoces que estás viviendo en el miedo y que estás generando vínculos de miedo, porque estás mirando también con filtros, porque miramos la vida con filtros, en relación a lo que nos pasó, no, porque a mí cuando me pasó esto yo me sentí estafado. Entonces, miro con los ojos de la estafa. Entonces, cualquier persona, en cualquier situación con la que yo, quizás hubo alguna palabra de por medio que ya me resonó a mí, me está estafando, yo ya miro con esos ojos de la estafa. Y eso es miedo. Y voy a empezar a relacionarme a través de heridas antiguas que ni siquiera están pasando en este momento. Que quizás son de esta vida, quizás de otras vidas también, eso es lo peor. Y nosotros estamos actuando totalmente, de una forma totalmente irracional, solo porque no estamos prestando nuestra atención a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando no me doy cuenta de esto, está bueno para mí hacerse esta pregunta, ¿desde dónde yo me quiero relacionar con el otro y conmigo misma, no? Porque siempre todo empieza desde aquí. ¿Me quiero relacionar desde el miedo o me quiero relacionar desde el amor? Y eso creo que es la clave para vivir bien, ¿no? Para estar en paz, en armonía y para vivir bien, para tener un cuerpo sano y saludable. Porque no solo es comida. Comida es una parte, la alimentación fundamental, obviamente. Pero no es solamente eso. Qué hermoso. No es solo eso. Es muy bonito porque en pocas ocasiones las personas abordan el miedo desde esa mirada científica. Es decir, hay un hipotálamo, sí, hay unos neurotransmisores, y evidentemente nuestro cuerpo está acostumbrado a un tipo de sustancia química específica que podemos volvernos adictos, ¿verdad? Y nuestro propio cuerpo va a poder estar demandando esas sustancias específicas químicas y a través de los neurotransmisores y el hipotálamo. Ya no solo es algo que pensamos, es una idea, ¿no? Es que físicamente hay una respuesta. Qué bello. Sí, y eso con todas las emociones, en realidad. Nos volvemos adictos a las emociones. Si yo tengo la tendencia de me deprimo, ¿no? Me deprimo fácilmente y entro en esa, sac, entro en la culpa, ¿no? Que esa también es bastante típica. La culpa, la depresión, la tristeza. Entro en esa huella, en ese sanscara, fácilmente, porque ya algo como aprendido, ¿bien? Esas son huellas que ya son aprendidas. Entro fácilmente ahí, pero no es que quede en la mente y punto. Eso se hace carne, eso pasa al cuerpo, y el cuerpo está experimentando. Todas tus células están experimentando tristeza. Todas tus células están experimentando agresividad, ira, enojo. Todas tus células están experimentando miedo. Tus células experimentan envidia, celos, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, en definitiva, portar esas emociones es una forma de enfermarte. Lo hagas a conciencia o no, te estás enfermando, porque en definitiva, los que van a estar, el único que se va a estar complicando la vida vas a ser vos. De hecho, hay un sutra, que está buenísimo, que dice, no conocí nunca a nadie que me traiga tantos problemas como yo mismo. ¿Bien? Y es excelente, porque en realidad, todo sale de acá. De acá hacemos, bueno, conjeturas, sacamos conclusiones, queremos controlar cosas, ¿no? Y este, el año pasado, con todo lo que está pasando ahora, nos damos cuenta de que no podemos controlar nada, de que sí podemos controlar cosas, pero solo podemos controlar cómo elegimos sentirnos. Después lo otro, no lo vamos a poder controlar. Y creo que este año va a ser un año muy así, donde hoy pasa esto y mañana pasa la otra cosa, ¿no? Entonces, tendemos que aprender a ser flexibles y darnos cuenta de que, en realidad, el control que tenemos o el control que podemos empezar a tener es de nuestras emociones en el sentido de cómo elegimos sentirnos. Be water my friend, ¿no? Decía Bruce Lee. Claro, claro, sí, 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 como bueno. Hay unas preguntas que no quiero que se me olviden, ya ahora te las voy, que te estoy comentando, pero hay alguien de biodescodificación que te quiere decir quebrar la clavícula desde la decodificación significa que se quebró tu vínculo con esa autoridad que te indicaba órdenes en tu cuerpo, esa obligación. Bueno, esto te comenta Natalia. Es Nati, Nati, ¿cómo estás? Nati, te tengo que responder tus mensajes, la conozco Nati. Ah, ok. Y ya hemos hablado de esto. Ok. Bueno, te preguntaban dos personas, ahora se subieron los comentarios, pero lo tengo yo aquí en memoria, ¿de qué manera personas que están viviendo ansiedad y temor desde la Ayurveda, cómo se aborda? Te preguntaban. Bueno, hay dos patas fundamentales. Una pata es la alimentación, aunque pareciera que no, es muy importante. Y otra pata es la mente, ¿sí? Es como trabajar con nuestra mente y con nuestras emociones. En la parte de la alimentación, tenemos una alimentación más natural, ¿sí? Más relacionada con los alimentos de la tierra, ¿sí? Más plantas, más verduras, más del reino vegetal y menos del supermercado, básicamente, y menos animal. Eso va a reducir nuestra ansiedad, ¿sí? Porque hay muchos productos químicos, muchos colorantes, conservantes, ingredientes que pueden estar afectando nuestra forma de pensar, digamos, ¿sí? A su vez, por ejemplo, si yo ya tengo una tendencia a ser un poco ansiosa, que quiere decir vivir en el futuro, puedo por ahí disminuir el café o las teínas, ¿sí? Esas sustancias que por ahí, si yo estoy muy acostumbrada a consumirlas, no me doy cuenta cuánto me están realmente afectando en mi forma de pensar, ¿bien? Y en esta ansiedad. Así que eso también está bueno tener como eso, ¿no? Y sobre todo las harinas, las harinas en general, los productos refinados, el pancito de acá de la panadería, las tortitas, las galletitas, todos esos alimentos en realidad no tienen, tienen calorías, pero no tienen nutrientes, y eso genera mucha ansiedad. Sacarlo va a disminuir la ansiedad. Obviamente que vas a pasar por un proceso, si sos muy adicto a este tipo de alimentos, vas a pasar por un proceso de deshabituación, como si fueras adicto, ¿no? A cualquier otra droga, en el cual vas a tener mucha ansiedad y vas a tener que superarlo, pero luego tu mente se va a poner un poco más clara. O sea que desde la yurveda, esto es lo que se llama alimentación sádvica. ¿En dónde? Vos tenés alimentos que nutren tu cuerpo y tu mente. Básicamente es todo lo que es de origen vegetal, lo de origen animal los sacan, y los ultraprocesados, alimentos refinados, y todo eso obviamente para acá. Esa es una forma. Ahora la otra forma, eso obviamente que te va a ayudar un montonazo, vas a cambiar tu energía, tus vínculos van a cambiar, va a empezar todo a fluir, ¿no? Si estaba medio estancado y siempre tenés vínculos re mala onda, y estás mirando la tele y qué sé yo, eso va a ayudar. Ahora, yo tengo que también hacer otras modificaciones, sobre todo con lo que entra en mis sentidos, porque todo puede ser alimento o veneno, en relación a lo que entra a través de mis sentidos también. Entonces, si yo estoy, quiero hacer un cambio real en mi vida y no vivir ansiosa, bueno, pues no prendas la tele, o sea, santo remedio, aprender a vivir sin la tele, que te vas a sentir joya. Ay, no, pero me tengo que informar. Informate de lo que verdaderamente importa. O desinformar, ¿no? O desinformar. Claro. Ay, no, pero yo tengo que estar un poco informado. Bueno, ya a esta altura del partido, ya creo que todos entendemos que la televisión y los medios masivos de comunicación no informan, lamento decirlo, pero no informan. Sí, hay mucha manipulación, muchísima manipulación de los medios. Entonces, ¿para qué vas a estar gastando tu tiempo informándote con esto que en realidad te baja la frecuencia? Por más que vos me digas, no, lo pongo ahí como sonido, no, ponete una música, ponete un mantra, ponete a Matías de Estefano, alguien que te conecte con vos, no sé, alguien que te diga información de verdad, ¿no? Que es importante saber para este momento. Eso es re importante. ¿Tenés una vecina que te viene todos los días a contarte la queja del día y no hace nada para cambiar su realidad? Y vos la estás escuchando ahí, la queja constante. Viene la vecina, viene el otro vecino, viene la amiga, queja, queja, queja. Y anda cortando esos lazos de alguna forma amorosa, porque eso también está entrando en tu vida y está bajándote la vibración. Las amistades van a cambiar cuando vos empieces a cambiar. Eso es algo real, ¿no? Para mí es real. Yo tengo una amiga que me dice, no, las amistades, Flor, son como, no se eligen, son de toda la vida. No, no. Yo no pienso así. Las amistades pueden cambiar, y de hecho está bien que cambien, porque muchas veces vamos evolucionando para un lado y la otra va evolucionando para el otro, y está perfecto que eso pase. Y está bien. Es parte de que estás cambiando, digamos. Lo mismo las parejas, ¿sí? Bueno, a veces se terminan porque, a ver, yo voy por un lado, vos vas para el otro, y no hay puntos en común. Bueno, mejor separemos, ¿no? Esto también está bueno. El trabajo. Yo estoy ocho horas en el trabajo. Yo soy vegana, como sano, me alimento re bien, hago deporte, pero estoy ocho horas en un lugar, en un espacio que a mí me quita energía, porque estoy haciendo una actividad que a mí me la quita, o porque mi jefe, o porque hay situaciones externas que realmente a mí me bajan mucho la energía. Bueno, eso también para plantearte, aunque me digas, no, pero ¿de qué voy a vivir? Hay que plantearse esas cosas, esas creencias que nosotros tenemos, ¿sí? Porque en realidad, cuando vos haces cambios en tu vida, lo que vas a estar trabajando es con creencias, con paradigmas, con las cosas con las que vos te estuviste relacionando y viviendo de una forma de pensar. Por eso es tan fuerte cambiar, porque tiene que ver con cambiar esto que nos ha hecho vivir de una misma manera. Eso es importante. Y claramente, bueno, meditación, hacer yoga, que ayuda un montón a equilibrar los chakras, ¿sí? No es un ejercicio físico, no se trata de las asanas, de hacer posturas raras, sino simplemente de empezar a equilibrar con presencia esos chakras, ¿sí? Intencionar la práctica para estar mejor, para estar más sano, y hacer meditación. Yo creo que por ahí pasa todo. Hermosa, voy a volver un momentito a la alimentación por dos motivos. Uno, porque alguien nos preguntaba si las harinas de arroz también es mejor olvidarse de ellas. Ajá. Bien, te respondo esa pregunta, entonces. Bueno, la harina de arroz sería una harina sin gluten, ¿bien? Muchas personas consumen este tipo de harinas porque no tienen gluten y hay mucha accesibilidad al gluten, sería aquí, etc. Si vos tenés la posibilidad de tener una licuadora más o menos buena, yo lo que haría es comprar un arroyo a maní y licuar, digamos, y moler esa semilla, ese grano, en mi licuadora, ¿bien? Hay molinillos también que son buenísimos, que vos metés cualquier grano ahí y haces una harina. Y eso es mejor porque, en general, la harina de arroz que venden es una harina muy refinada, ¿bien? Es una harina blanca que parece azúcar en polvo. O sea, eso es un arroz blanco, ¿bien? El arroz blanco es como, a ver, lo blanco lo tenemos que sacar, empezar como a sacar, porque tiene calorías, pero no tiene nutrientes, es como una caloría vacía, es como el alcohol. Entonces, yo consumo eso, me genera una sobrecarga en el cuerpo muy importante, porque eso va a hacer que mi glucemia, mi glucosa, ¿no? El azúcar, suba a 100 picos. Eso hace que el páncreas tenga que hacer mucho esfuerzo para dar, mandar una gran cantidad de insulina. Y eso a mí me provoca un subidón de energía, ¿sí? Lo muy, muy dulce me provoca ese subidón de energía. Luego así. Y esto en el cerebro, digamos, está justamente relacionado con el área del cerebro en donde se producen las adicciones, por ejemplo, a la cocaína, al tabaco, a cualquier droga, ¿no? Con lo cual, no son alimentos muy piolas, digamos, para la salud, ¿me explico? Y tienen que ver en realidad con la ansiedad, esto que hablamos al principio también. Yo recomendaría eso. No es que está mal la harina de arroz, pero mejor si vos podés hacerlo de esa forma. Y otra cosa que está bueno entender es que nosotros, es como que, no sé por qué, yo creo que tiene que ver con cuestiones culturales, pero necesitamos el pan. Es como que necesitamos el pan, la galleta, la factura, la torta, es como que sin eso, no. Un chico de miga, ¿no? La empanadita. Todo. Y necesitamos eso. Y es como que, cada vez que vos hablas de estos temas, ¿no? De las harinas más integrales, es como que, o de las harinas sin gluten también, es como que la gente en realidad, no, pero puedo comerme este pancito que es integral y que no sé qué. Bueno, hay todo un tema con las harinas, que es un tema muy, muy, muy importante y grande, porque las harinas integrales a veces son harinas blancas con un poquito de salvado, con lo cual estamos en la misma. Y a su vez, es mejor comer el alimento más enterito, ¿sí? Como más, menos toqueteado en lo posible. Y tiene que ver con lo cultural, es verdad, pero también podemos reaprender, de hecho, tenemos que empezar a reaprender muchas cosas. porque en realidad la alimentación no es cultural, la alimentación se trata de nutrir las células. Está relacionada con la cultura porque nosotros somos seres culturales y sociales, entonces, en la juntada tiene que haber comida sí o sí, y bueno, y pasa por un lado por eso, pero bueno, es reaprender un poquito eso y darle al cuerpo lo que verdaderamente le hace bien. Hermosa, me gustaría comentarte algo a ver si también Ayurveda lo contempla. Yo en mi formación como nutricionista, entre muchas cosas que aprendí, lo que me llamó mucho la atención y siento que es fundamental es cómo hemos cambiado nuestra alimentación después del invento de la luz. Es decir, estar a las 12 de la noche ingiriendo comida. Eso se queda en manifiesto también en la Ayurveda la importancia de respetar el ciclo del día, de respetar el ciclo de las estaciones. Sí, excelente pregunta, excelente, sí. Tratamos de estar más en sintonía con los ciclos circadianos, o sea, con el día, con el sol y la noche, ¿no? Entonces, bueno, no tiene mucho sentido comer de noche porque nos estamos yendo a dormir en realidad y en ese momento si yo como en la noche estoy generando un esfuerzo al cuerpo y claramente no voy a poder dormir tan bien y además en la madrugada en ese periodo es donde tiene mayor acción el hígado, ¿sí? Que es nuestro gran órgano depurador. Como que el hígado está muy potente en ese momento. Justamente ¿por qué? Porque va a tener una especie de ayuno en ese momento entonces si ese ayuno lo podemos prolongar un poquito más va a ser mejor para nuestro cuerpo porque le estás dando la chance de que también bueno, se limpie un poco y que descanse, ¿no? Que el órgano no es una máquina de trabajo, sino que también tiene que descansar un poquito. Y está bueno esto de comer más en horarios. En España creo que se, en España tiene unos horarios muy raros para comer. En general lo mejor es como comer a las 12 de mediodía el almuerzo porque es el horario donde el sol está bien bien arriba y también nuestro fuego digestivo está bien arriba. Esa es como sería nuestra comida principal, no es el desayuno la principal, ¿no? Viste que siempre dicen el desayuno es la principal, no. El almuerzo a las 12 esa es la principal. Y luego podés hacer una cena un poco más temprano, ¿sí? Así tenés un espacio entre la cena y te acostar en donde ya tú empezó el proceso digestivo y no te vas a acostar con la comida hasta acá, ¿no? Eso sería como lo ideal. Sí, claro, para que se pueda entender fácil, ¿no? Nosotros como animales diurnos cuando ya no había sol estábamos dormidos, ¿no? Entonces, qué hermoso, en verano oscurece a una hora específica. Yo siempre como antes de que ya no esté el sol, que aún esté de día. Justamente por ese ayuno. Porque fíjate cómo tantas tradiciones indígenas hablaban de los ayunos y parece que en nuestra sociedad es como ayunar. ¿Qué es esto? ¿Qué nos puedes hablar de los ayunos? Bueno, el ayuno es una práctica que está muy buena justamente para el reposo digestivo. El ayuno es increíble, cada vez se saben más cosas de ayunar. Depende mucho de la cantidad de horas de ayuno que yo haga, ¿sí? porque van a empezar a pasar cosas distintas en el cuerpo a medida que van pasando las horas. A partir de las 12 horas podemos decir que el cuerpo empieza a usar la grasa para la energía que necesita, empieza a usar la grasa, empieza a metabolizar la grasa para poder producir energía. A partir de las 16 horas del ayuno empieza a haber algo que es fascinante que se llama autofagia, que el cuerpo como tiene una sabiduría increíble, empieza a comer tejido que es viejo, que ya necesita como renovar. Empieza a usar, empieza, digamos, a sacar y a obtener energía de tejido que ya no sirve. ¿Bien? Eso se llama autofagia y eso se empieza a dar a partir de las 16 horas de ayuno. Luego, a partir de las 20, 22 horas de ayuno va a salir algo magnífico que es que empieza a estimularse las células que están relacionadas con el sistema de defensas. Que el sistema de defensas nos protege de todo, nos protege de lo externo, virus, bacterias, tóxicos y lo interno, células malignas que se hayan podido colar y nuestro sistema de defensas está activo va a poder darse cuenta de eso y hacer algo sin que se produzca una enfermedad. Entonces, a partir de las 20, 22 horas el sistema se empieza a estimular el sistema de defensas y eso llega a un máximo a partir de las 48 a 72 horas se genera un pico máximo. En India, de hecho, en casos de fiebre se recomienda no comer, se recomienda el ayuno justamente por esto. Porque nosotros sabemos que el sistema de defensas se va a aumentar cuando ayunamos. Con lo cual está re bueno hacer prácticas de ayuno regulares, por ejemplo el ayuno intermitente que es algo que está medio de moda pero que está bueno aprovechar las modas porque están buenas, son modas que están buenas. Entonces, el ayuno intermitente empezar con 12 horas, luego con 16, se va pudiendo porque en realidad está acá el temita. El tema está acá, no hay me voy a desmayar 12 horas eres uno, no te vas a desmayar quedate tranquila y te vas a caer. ¿Sabes lo que yo les comento a mis consultantes? Siempre les digo vamos a ver, si somos animales en un origen recolectores, ¿crees que cada 3 horas encontrábamos bayas, encontrábamos frutas o cuando después pasamos a ser cazadores podíamos cazar siempre? Nuestra naturaleza, ¿no? Y no sé si Ayurveda también lo contempla de esa manera, nuestra naturaleza es vivir en ayuno, podíamos pasarnos días sin poder recolectar o sin poder cazar. Claro, sí, 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 eso es, lo que pasa es que está tan, a ver, nosotros ahora la industria alimentaria, ¿no? Tenemos acceso a todo, podemos ir y comprar cantidades descomunales de alimento, tenemos heladeras, tenemos un montón de sistemas para que todo quede frisadito y que no se nos eche a perder el alimento, entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Hemos seguramente en otros en otros momentos hemos pasado hambre, porque es verdad esto que vos decís, sí, podemos vivir en ayuno, pero quizás hasta alguno de nosotros hemos pasado, yo esto lo conté en otros en vivos y me lo cuento, yo sé que en una vida yo me morí de hambre, ¿sí? Literalmente. Y a mí me pasa muchas veces sentir este miedo a tener hambre, ¿no? Entonces, me imagino que quizás no soy la única y me imagino que a otras personas les ha pasado, porque hemos, ahora estamos como en un momento de mayor abundancia que vos vas al supermercado y estás de todo y te lo traés y bueno, pero hemos pasado por momentos, como decís vos, en donde no hemos podido comer, no hemos tenido tanto acceso a la comida como tenemos ahora, entonces literalmente hemos pasado hambre y quizás está relacionado con cosas de ese tipo, con la cultura, con nuestras creencias, de no podés salir a la calle sin desayunar y la verdad que sí podés, podés inclusive hacer ejercicio físico en ayuno, digo, podés hacer un montón de cosas siempre y cuando vos estés en conexión con tu cuerpo y reconozcas, ¿no? De no lastimar tu cuerpo, de ir despacio, de ir experimentando, de ir probando, porque se trata de eso en realidad, la alimentación y las prácticas de ayuno es como ir probando a ver si sin tanta regla, ¿no? Lo mismo que la comida, no, las comidas son las cuatro comidas, bueno, mira, es todo relativo, digo, no, no es necesario que vos hagas las cuatro comidas para el ayurveda y la verdad que el desayuno no es que es la comida más importante, la verdad es que no, de hecho, ayurveda va a recomendar que desayunes un poquito más tarde o que te saltés el desayuno, también depende del doya, si hay algún desequilibrio o no, porque justamente a la mañana y a la madrugada hay un proceso de mayor depuración del organismo, como que es el momento en donde vos le estás dando el tiempo al organismo para que limpie, entonces si se lo podés extender un poquito más, mejor. Mira, otra cosita, nos estaban preguntando y aquí quiero abrir dos temas, uno, la pregunta primero, dicen de qué forma podemos endulzar y que sea sano, ¿no? yo lo más sano que conozco quizás no lo es, son las hojitas de stevia, ¿qué puedes compartir? Sí, bueno, las hojas de stevia, se puede hacer la tintura madre de stevia que si querés la podés usar como un endulzante también, o podés usar, a mí me gusta el azúcar mascabo para endulzar, me gusta la miel, una miel buena, ¿sí? No una de, en general una miel buena va a tener, si podés conocer al apicultor sería como lo ideal, ¿no? Si no tenés esa posibilidad, la miel buena va a estar como cristalizada a temperaturas más, más frías, ¿sí? Se va a cristalizar. ¿Sabes una cosita? Perdona, que te interrumpa, ¿sabes lo de la miel? Que si pones una miel con un poquito de agua, si es buena y la agitas, aparece la forma del panal y si no, no, ¿sabías? Ah, esa técnica no la sabía. Tú pones un poquito con agua, lo mueves y es maravilloso porque cuando es una buena miel va apareciendo la forma del panal y para los veganos hay sistemas apicultores donde no sufren las abejas, que eso también es importante saber, ¿no? Que muchos veganos no usan la miel justamente por el maltrato a las abejas, ¿no? Bien, sí, eso también he tenido conversaciones y de ahí he investigado a ver qué es esto del maltrato a las abejas, ¿no? Porque yo no lo sabía y lo he investigado pero claramente sí hay apicultores más conscientes por eso si vos, a ver, le compras la miel a China que le meten un montón de cosas, la rebajan, que no hay respeto, etcétera, etcétera, bueno, pero si vos la compras a una persona que vos conocés, que sabés quién es, eso sería como lo ideal porque vos sabés que estás recibiendo un producto que está bueno y que hay respeto y bueno, y que está bueno. Después también tenés el azúcar de coco que tiene un índice glucémico mucho más bajo que estos dos que estos dos endulzantes, la miel nunca se va a cocinar, o sea que no te la recomiendo para hacer una torta o algo que vas a meter al horno y para meter al horno tipo alguna torta, un budín, algo que quieras hacer tipo más dulce, podés usar frutas, ¿sí? Dátiles, dátiles en remojo, pasas de uvas en remojo, higos en remojo, bananas, frutas que sean bien dulces como esas que estoy nombrando y te van a endulzar el postre, digamos, y va a estar re bueno porque es con un dulce natural y si no tenés azúcar mascavo, azúcar de coco, stevia está buena también, lo que sí, vos nombraste las hojas de stevia por eso me gusta, lo que sí, cuando compramos la stevia a la industria, puede venir con azúcar, con otros edulcorantes, bueno, nada, mejor lo quita. Hermosa, sobre el azúcar, ¿no? Y lo que hablabas de los alimentos, es alucinante como la gran mayoría de alimentos están cargados de azúcar y la gente cuando dices el azúcar es una droga dura porque es súper adictiva, te miran con cara de loco, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de la gran adicción que crea el azúcar? Sí, 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 está en todo, mira, yo justamente la otra vez hablaba, en Argentina hay una, nosotros comemos dulce de leche, ¿sí? Que es como un, es algo re de Argentina, es un dulce, que se le pone a las tortas y bueno, y es como el Nutella acá que se usa mucho el Nutella o nosotros usamos el dulce de leche. Claro, el dulce de leche es con leche, ¿no? Con leche de vaca. Entonces salió una versión vegana de una marca vegana de Argentina que es muy conocida porque no hay tantas marcas veganas, eso está empezándose ahora. Pero la marca vegana que es divina, dulce de leche vegana que es riquísimo, tiene jarabe alta fructosa con lo cual, esto también está bueno, ¿no? No es que sea vegano es sinónimo de saludable, ¿no? Vegano puede ser saludable, sí, puede ser mucho más saludable seguramente, pero bueno, jarabe alta fructosa en un alimento vegano, ¿qué quiere decir esto? Que lo vamos a encontrar en absolutamente todo, como decís vos, jarabe alta fructosa, jarabe de glucosa, glucosa, fructosa, todo eso, con estas palabritas podemos sacar osa, podemos encontrar estos azúcares que no están buenos y que claramente es mejor evitar. También algo que yo conté, o sea, si vos en realidad medio que te alejás de la etiqueta va a ser mejor, de todo lo alimento procesado, ya procesado va a ser mucho mejor para tu cuerpo, si podés alejate un poquito de eso, mandá mejor a la verdurería y a la dietética, a las casas de acá los pasquistanís venden cosas así, cereales, legumbres, eso, frutos secos, semillas, y tu cuerpo te lo va a agradecer y vas a empezar a notar cambios enseguida, ¿sí? Si te cuesta bajar de peso, pum, bajás de peso, sin esfuerzo, sin morirte de hambre, es magnífico, pero bueno, hay que hacer este cambio, ¿no? Y claro, yo voy a una etiqueta, la etiqueta es muy engañosa, la etiqueta es muy engañosa, o sea, y la etiqueta me está diciendo tal cosa, pero yo no, la verdad que no sé si tiene eso, y voy a poner un ejemplo, estando en Francia, compraban un jugo como si fuera un jugo de naranja, ¿no? envasado, que en Francia tienen como una, una regla en donde A es como un producto de excelente calidad y D, creo, o el E es mediana calidad, o sea, muy mala calidad. Y esto era C, y en la etiqueta vos tenías que decía que tenía 100% de naranjas y no tenía otro ingrediente, ¿bien? Un jugo de naranja envasado sin otro ingrediente, solo naranjas, pero en la calidad tenía un C, no tenía un A, ¿bien? Era un C. Entonces yo explicaba, mirá, esto es obviamente re trucho, esto no es verdad, porque es imposible que no tengas colorantes, conservantes, químicos, totalmente imposible, yo tengo un jugo de naranja y no tiene el mismo sabor que esto. Y claro, la gente, mucha gente ingenua porque creen, no, pero en Francia acá es todo re legal y en Francia no se puede truchar una etiqueta, bueno, en Francia y en el mundo, ¿bien? Se puede y se hace, ¿sí? Esa es la industria alimentaria. Sí, bueno, ahí podríamos entrar, no voy a entrar en ese tema, pero como los gobiernos no permiten que todo esto suceda, pero no vamos a entrar ahí porque entonces... porque los sistemas están cayendo, entonces también nos estamos dando cuenta que los gobiernos, en realidad, necesitamos los gobiernos y ahí nos estamos dando cuenta, ¿no? Con toda esta situación, las medidas que se toman, la incoherencia en las medidas que se toman, a pesar de que salen médicos a decir, chesto, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, sin embargo, se siguen tomando estas medidas y bueno, entonces, yo creo que ya los sistemas ya nos están mostrando su verdadera cara más realmente y bueno, ya va a empezar todo a caer porque ya por su propio peso va a empezar a caer y claro, esto de no darle el poder a algo externo, ¿no? Cada vez menos vamos a dar más cuenta de esto porque si yo voy a depender, mi realidad va a depender de las decisiones del gobierno, yo estoy al horno, ¿no? O confiar, ¿no? O confiar porque teóricamente todo eso el gobierno lo tiene que permitir, ¿no? Vamos a hacer un puente muy bonito entre la alimentación y vamos a ir un poquito más allá. No sé si para la Yurveda o para ti, Flor, ¿qué significa antes de ingerir un alimento agradecerlo? Genial, es una muy buena práctica. Es una muy buena práctica agradecer el alimento. De hecho, las plantas en realidad les gusta que agradezcamos ese alimento que va a formar parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Para ellas está bueno que nosotros agradezcamos, que hagamos una reverencia, que hagamos un agradecimiento. Y también porque vamos a tomar ese momento de comer de una manera un poco distinta a que si estamos comiendo parados o si estamos comiendo con la tele o si no estamos realmente prestando atención a ese momento, a ese acto de comer. Está bueno también comer en armonía, comer tranquilo, comer sin muchos sonidos, o sea, estar como conectado con ese alimento y agradecer es re importante. Qué hermoso. Es re importante. Te hago una pregunta un poco atrevida quizá. Antes hablábamos de la ansiedad, hablábamos del miedo, hablábamos de la depresión. ¿Tú sientes, Flor, que si como humanos fuésemos capaz de momento a momento aquí y ahora estar agradecidos de corazón, existirían los miedos, existiría la ansiedad, existiría la depresión? Guau, qué pregunta. Pues la verdad que no sé, no sé, pero creo que es simplemente el chip de empezar a cambiar y pasarnos de vereda, ¿no? Es como, es tan solo pasarse de vereda, ¿no? Si yo siempre estoy acostumbrada a quejarme, me paso de vereda y empiezo a agradecer. Entonces, empezar a ver la magia que sucede cuando yo ya estoy agradecida por estar vivo. ¿No? Por estar viva. Porque soy un ser que está viva y que está en esta realidad y está experimentando la vida. Y estar simplemente agradecido por eso y darnos cuenta de la importancia que tenemos como seres, ¿no? Que estamos acá en esta vida y que vos estás en esta vida, ¿no? Hay otros que no están aquí, que estás vos. Por algo estás aquí. Y creo que es una bonita manera de empezar el día, ¿no? Agradeciendo, determinar el día también. Está bueno. Agradecer. Todo lo que fomenta en realidad las emociones positivas va a estar, va a ser positivo. Qué hermoso. Desde la psicoterapia, la depresión es una expresión de vivir con el pasado como una mochila y la ansiedad es el resultado de vivir proyectados en el futuro, ¿no? Entonces, vivir en el presente, vivir en ese regalo y poder agradecerlo parece ser que nos libera de esa depresión, que una depresión no es más que arrastrar ese pasado y esa ansiedad no es más que estar temiendo el futuro, ¿no? Qué bonito presente sinónimo de regalo. Desde la Ayurveda se habla de la importancia del presente, de la importancia de honrar, de agradecer. Sí, sí, se habla, se habla mucho de eso. Bueno, en la Ayurveda en realidad tenés, además de la Ayurveda está todo lo que es la filosofía védica, que, bueno, los Vedas, los textos Vedas, que son los libros, se cree que de lo más antiguo, en donde se habla muchísimo sobre estos temas y donde se da importancia, obviamente, al estar presente, porque esto que dijimos, ¿no? La mente y la alimentación, claramente, si yo estoy mucho en mi pasado, estoy, como decís vos, acarreando con cosas que ya pasaron, en definitiva, ya está, ya pasó, ya no es más, no está más en esta realidad. Y si dolió, bueno, pues agradecí que ya no estás más ahí, ¿no? Que ya no estás más en una situación de dolor o en una situación, ¿no? Porque también yo creo que estamos muy, creo que todos en realidad tenemos que sanar las heridas de ese niño, ¿no? Que experimentó la vida y que le pudieron haber pasado cosas dolorosas de verdad, muy dolorosas de verdad, y que no podía hacer nada, que lo que le pasó, le pasó, pero que hoy ya no lo está experimentando, pero está viviendo la vida como si estuviera teniendo ese dolor, ¿no? aún hoy, aún hoy, ese niño está viviendo la vida como si estuviera ese dolor. Pues lo que más le conviene a ese niño es aceptar, perdonar y olvidar, ¿no? Porque si no es como que vas a cargar eso en esta vida y seguramente en otra. Lo vas a cargar en otra. Y esta vida va a ser una vida realmente donde no vas a encontrar la dicha, la alegría. Y lo que te pasó para el universo, no sé cómo lo ves vos, pero para el universo en realidad no es que hay un bueno o un malo. Como que nosotros vemos las cosas con esa polaridad, che, bueno y malo. Esto si me pasa me pone feliz, esto si me pasa me pone mal. Pero en realidad para el universo todo es perfecto y entonces esa situación de dolor es importante que te haya pasado porque en definitiva seguramente que vos lo pactaste como alma aunque no lo puedas entender en tu cabeza que hayas pactado cosas, porque hay cosas realmente que suceden muy horrorosas que son muy fuertes y muy dolorosas pero que seguramente vos lo pactaste como en tu alma porque inclusive en la carta natal se ve eso. Se ven esas cosas que vos decís ¿por qué me pasó esto? Seguramente en tu carta natal hasta lo tenés y tu carta natal son tus energías que vos traes por nacimiento y que vos viniste a trabajar eso y por defecto te vino todo eso para trabajar ciertas emociones para tu propia evolución entonces con lo cual si vos empezás a soltar ese amarre empezás a soltar y realmente a empezar a vivir desde el amor esto que hablamos al principio y decir bueno yo la verdad que ya no quiero estar enojada ya no quiero estar con bronca por lo que me pasó ya no quiero vivir en esa forma empiezo a a vivir en alegría en plenitud en agradecimiento agradezco esa situación y agradezco ya no esté más en mi vida y agradezco porque soy la persona que soy hoy gracias a todo eso yo hoy entiendo hoy comprendo hoy tengo una experiencia que me hace ser quien soy yo hoy pero creo que esa es la forma porque si no yo voy a empezar a ser de alguna manera por miedo miren me pasó algo muy loco este fin de semana encontré tres perritos que bueno se ve que los les pegan mucho los maltratan mucho mucho horrible y estos perritos tenían muchísimo miedo yo no podía acercarme porque era miedo pero horrible yo hasta lloré porque era muy feo ver esa situación pero también es como que sentí que nosotros actuamos de la misma manera ¿no? y lo vienen a través de un perro ¿no? de animales pero nosotros actuamos de la misma manera cuando tenemos miedo actuamos de manera irracional no actuamos de manera irracional actuamos de manera irracional no nos podemos acercar al otro nuestro pecho está cerrado no se puede acercar al otro y cualquiera que se reparezca cualquier situación que parezca a la situación que a vos te genera miedo que por ahí no tiene nada que ver con lo que a vos te pasó porque no necesito yo en estos perros no iba a hacerles daño iba a acariciarlos no quería hacerles daño obviamente pero para ellos yo soy una persona que les va a hacer daño entonces el hombre también le pasan esas cosas y empezamos a ver esto lo que yo dije lo de los filtros según las experiencias que hayamos tenido y empezamos allá eso ya es miedo en realidad empezamos a ver la vida desde el miedo en darnos cuenta que esa situación es para experimentar para experimentar para que aprendamos para una evolución y que en realidad las energías son acá digamos una polaridad lo bueno y lo malo pero que en realidad no es así no es tan así ¿no? que nosotros lo vemos así pero que para el universo no es así hay unos comentarios pero antes de abordarlos me gustaría hacer un matiz muy hermoso sobre lo que comentas ¿no? sobre todo sobre esos perritos yo siempre así me llevo en la meditación y así lo uso con mis consultantes ¿no? hablando del temor hablando del amor hablando de la confianza y hablando de la desconfianza es decir esos perros estaban conectados con el temor por lo tanto desconfiaban ¿verdad? y todos esos momentos menos fáciles que vivimos si confiamos si confiamos que es para trascender que es para recordar que es para aprender vamos a poder seguir conectados con el amor la desconfianza va agarrada de la mano del temor la confianza va agarrada del amor entonces ocurra lo que me ocurra si yo confío voy a poder seguir transitando el camino del amor ¿cómo sientes eso? tal cual tal cual porque en definitiva es la falta de confianza la falta de confianza de que soy abundante la falta de confianza de que yo voy a poder con esta situación de que siempre si se me presenta la situación que se me presenta entender que siempre voy a poder con esa situación que no se me va a presentar una situación que yo no pueda resolver y es justamente esto que vos decís la falta de confianza es la desconfianza en uno ¿no? la desconfianza de que las cosas al final no le van a salir bien porque hay una creencia ¿no? aquí los comentarios anteriores hablaban sobre bueno voy a empezar por el primero que hablaba cuando estábamos hablando del tema del sistema y de todo el tema del coronavirus y demás alguien alguien decía ¿no? que creyendo en un sistema que no interesa que estemos que estemos despiertos ¿no? que seamos conscientes y nos podamos hacer responsables no quería no recoger ese ese comentario y luego también nos hablaban de la importancia de la de la meditación ¿qué nos puedes comentar de la meditación? bueno que es es como es una práctica que hay que empezar a hacer es una práctica que hay que empezar a hacer que al principio vas a decir ay no pero a mí no me sale la típica ¿no? lo que mucha gente dice por ahí a vos también te pasa lo mismo y pero a mí no me sale y a vos ¿quién te dijo que cómo es la meditación? ¿qué es lo que no te sale? ¿no? es como vos hacelo vos hacelo hacelo ponete un horario ponete un lugar armate si podés un ay no me sale la palabra un lugarcito donde vos tengas tus piedras tus gemas si no sé te gusta Buda Jesús María ¿bien? yo tengo por ejemplo un cuenquito tibetano tengo velitas me pongo aceites esenciales me preparo el ambiente ¿sí? que ese ambiente sea sagrado porque es un espacio donde vos te vas a conectar en definitiva con vos mismo o con vos misma yo le pido ayuda a mis guías siempre pido ayuda intención a mi meditación también y la verdad es que a veces me sale ¿no? mejor que otras veces a veces me conecto mejor que otras veces pero yo no dejo de intentarlo ¿bien? porque no me sale o porque en realidad en realidad yo creo que la meditación en realidad nos hace darnos cuenta de cómo trabaja a la mente más que si me sale o no me sale es para empezar a ver a darnos cuenta del murmullo mental que tenemos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a acostar empezar a darnos cuenta che mi mente está pensando este tipo de cosas pero yo quiero manifestar otra cosa en realidad en mi vida empezamos a darnos cuenta que esto ¿no? que al final soy yo nunca conocí a nadie que me genere tantos problemas como yo mismo empezamos a darnos cuenta de eso entonces es re importante así te salga como porque hay mucha expectativa ¿no? soltar esa expectativa ¿no? me voy a sentar a meditar y se me va a aparecer el Buda y me van a hablar los ángeles y bueno a ver que no esté esa expectativa que simplemente la idea es bueno vienen pensamientos y yo simplemente trato de no engancharme con el pensamiento y si me enganché con ese pensamiento en la medida en la que me doy cuenta que ese pensamiento me está llevando a otros lados trato de volver a la respiración y así sin látigos nos preguntan yo en mi perfil podéis encontrar meditaciones ¿en tu perfil también hay meditaciones que pueden encontrar? la verdad que no porque yo no hago ninguna meditación guiada yo hago yo me siento a meditar entonces es verdad que he comenzado a hacer meditaciones guiadas cuando empecé hacía meditaciones agarraba meditaciones tipo iba al perfil de Rafa y me agarraba las meditaciones de Rafa y meditaba y así así empecé que está bueno sobre todo si estoy muy ansioso si estoy muy ahí arriba está bueno pero yo no tengo ok pues en su perfil lo podéis encontrar en mi perfil podéis encontrar varias para las personas que aún necesiten esa guía ¿y qué opinas tú de estas personas que dicen a mí no me sales que no es para mí porque tienen esa imagen de esa meditación mística que tenemos que levitar yo siempre a los consultantes les digo pero si la meditación es algo natural fijaos en los niños pequeños cuando son chiquitos antes de estar condicionados ellos están con una atención plena meditar no es levitar con unos mudras la meditación forma parte de nuestra naturaleza y seguramente cuando sentimos todas esas resistencias seguramente son esos programas ¿no? que están instalados que son los que nos llevan al temor a la ansiedad a la depresión ¿qué nos puedes comentar de lo que te comparto? claro sí y además como que son excusas porque yo cambiar a mí siempre me va a costar cambiar siempre o sea a todos nos cuesta cambiar cambiar una rutina cambiar una forma cuesta cambiar cuesta ¿por qué? y porque vos venís por un carril entonces de repente tenés que agarrar otro carril y eso hace un cambio de energía tenés que hacer un cambio ¿no? entonces va a costarte pero en realidad todo está como en qué te cambiás de vereda esto que decíamos recién ¿no? y yo soy de la queja constante y me cambio de vereda y me hago la del agradecimiento constante ¿no? y esto es lo mismo y yo como carne todos los días y sentarme a meditar ni loca bueno me pongo a meditar sin darle tanta rosca acá che no pero si medito me va a pasar esto me va a pasar lo otro vos sentate y y y dejá descansa descansa vos hacelo claro descansa que tanto rollo acá no pero si voy no 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 eso es porque no querés andá y hacelo experimentalo hacelo una rutina y vas a obtener los beneficios y no importa si si no llegás a ver a Buda o si no se te aparece la Virgen María y te mando un mensaje bueno ojalá que te pase pero si no te pasa está todo bien igual porque en realidad vos ya estás trabajando en vos entonces ahora vas a empezar a ver la vida de otra forma ¿no? entonces cuando te pasan cosas che esto que me está pasando quizás me está reflejando tal cosa que tengo que trabajar en mí se ve que evidentemente acá hay cosas para trabajar y bueno y ahí es un trabajito y es en espiral así es no es ay ya seguí acá la punta ahora hago la plancha ¿no? ¿qué opinamos de eso? Sí, a nosotros como terapeutas siempre nos enseñan y es aplicable para aquellas personas que quieran hacer su propio proceso ¿no? siempre nos dicen cuando venga un consultante va a venir él con todas sus resistencias hay una parte de él que no quiere cambiar aunque hay una parte que sí quiere cambiar entonces siempre que queramos hacer un cambio va a haber una parte nuestra que no va a querer ese cambio ¿cierto? Tal cual tal cual estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo es verdad y a mí lo que me pasa es que yo les pregunto ¿no? ¿vos por qué venís? yo vengo porque quiero cambiar la alimentación yo tomo nota genial ¿vos querés cambiar la alimentación? ¿listo? ¿en la parte de vos qué quiere eso? entonces cuando llegamos a la parte bueno vos querés cambiar la alimentación entonces ¿no? y ya ya se ponen porque se dan cuenta que la decisión que tomaron es una decisión fuerte epa no es joda entonces ya hay los miedos ¿no? y eso para mí tiene que ver con el ego no sé si vos estás de acuerdo porque claramente el ego se va a sentir como amenazado ¿no? che para que todo lo que aprendimos y todo lo que sabemos y lo conocido ahora no lo vengas a cambiar ¿no? pero tiene que ver con eso que hay una parte que hay una parte de vos una parte esencial de vos que te está pidiendo a gritos ese cambio y esa otra parte estuvo como ahí no ¿para qué vas a a ponerte a meditar si no lo vas a poder lograr? mejor ponete a mirar la la telenovela de las dos de la tarde bien o che ¿para qué vas a dejar las harinas? ya fue andá comprate una andá por un día no pasa nada ¿no? por un día puras mentiras esas que hablan no saben nada puras mentiras y vos escuchás esa voz y yo ¿sabés lo que le digo a mi terapeuta? vos tenés que estar preparada porque eso te va a pasar vos tenés que estar así preparada ahí atenta porque la mente te lo va a decir la mente te va a decir eso no pienses que yo cambio y ya está la mente no me tira nunca más nada mentira la mente te va a decir que vuelvas a lo mismo que vuelvas a lo anterior que es cuando realmente nos damos cuenta que estamos habituados a todo a todo lo que hacemos a nuestra forma de vivir y que en realidad los cambios los grandes cambios se van a producir cuando vos hagas pequeños cambios constantes en tu vida son las pequeñas elecciones del día a día las que van a hacer que tu realidad cambie o no ¿qué opinas? hombre pues estás hablando de mi libro son 101 pasos 101 pasos hacia el despertar con un solo minuto al día transforma tu vida ese día a día con un solo minutito con mucho amor con mucha con mucha humildad con mucha compasión sin auto exigirse sin juzgarse siempre desde ahí porque es maravilloso como como puedes ver maravilloso en el sentido sorprendente que hay muchas personas que viven una vida de mucho sufrimiento que quieren cambiar pero no están dispuestos a hacer cambios quieren cambiar pero a mí no me quites el pan supongo que a lo mejor te dicen no, no, no pero quítamelo todo pero el pan no el pan no me lo quites entonces vamos a cambiar o no vamos a cambiar poquito a poco día a día poquito a poco no hay que no hay que autocastigarse hay que hacerlo de forma amable porque si no lo hacemos de forma amable pues seguimos fustigándonos y sintiéndonos mal y poco merecedores y el esfuerzo el gran esfuerzo ¿no? ¡Qué palabra! el esfuerzo es la cultura del esfuerzo ¿no? hermosa me gustaría ya nos quedan pocos minutitos me gustaría dejarte libre por si quieres comentar algo a personas pues que estén en ese momento que sienten que necesitan un cambio personas que estén tristes personas que estén deprimidas personas que estén totalmente absorbidas por esa televisión que nos está constantemente hablando de un supuesto coronavirus que ahora ya se ha convertido como en la religión y en la política ¿no? y en el fútbol que ya no se puede hablar porque unos dicen que existen otros dicen que no existen ahora las personas se pelean porque existe o no existe el coronavirus esto es una pandemia es una pandemia ¿no? ¿quién nos podría decir? Bueno mira para mí lo que va a empezar a hacer que tu realidad para mí desde mi óptica ¿no? que va a empezar a hacer que tu realidad cambie que empieces a manifestar una realidad más consciente desde el lugar que vos realmente querés ese ser que está ahí pidiéndote a gritos que mires un poquito más adentro que te empieces a conectar si te acordás con lo que vos querías cuando eras chiquitito que te conectes ahí ahí está la respuesta seguro ahí vas a encontrar esa pasión eso que te moviliza y cuando vos encontrás ese camino tus dones tus talentos lo que viniste a hacer el camino se empieza a abrir entonces ya no encontrás tantas dificultades el camino se empieza a abrir pero tenés que empezar a buscar a preguntarte che que me gustaba a mí cuando era chico empezar a conectar con los sueños tomar nota de los sueños empezar a conectar con la vida en sí ¿no? cada cosa que me pasa confiar en el universo pedir al universo necesito universo por favor trae a mí esto que esto no sé un hogar que esté en mi frecuencia que me que me sirva que me que yo necesite lo que vos necesites ¿no? en este momento que un trabajo lo que estás necesitando ¿sí? lo que vos querés para tu realidad claro un poco de paz que paz alegría bueno no empezar a manifestarlo pedirlo al universo tener esa humildad también porque no es que nosotros hacemos todo el universo también nos provee y es abundante en lo que provea por eso si yo estoy en una vibración muy baja el universo me va a traer más de eso si estoy en una vibración más alta el universo me va a traer más de eso entonces empezar a conectarse con eso yo creo que es fundamental para crear una nueva realidad que no dependa de causas externas porque lo que pasa en el afuera la verdad que es un delirio y yo no puedo depender de eso mi felicidad no puede depender de eso ¿sí? mi felicidad y mi bienestar y mi paz dependen de mí ahí está entonces que el afuera haga lo que quiera hacer que se mate que no sé qué haga lo que quiera desde acá yo estoy creando mi realidad y mi realidad es abundante entonces eso es parece súper súper importante que cambien ese chip estás triste estás deprimido cambia ese chip basta la vida es linda te echaron del trabajo no sé lo que te haya pasado cambia el chip que algo bueno seguro viene te echaron del trabajo algo mejor vas a encontrar vos quedate tranquila en argentina existe el dicho no hay mal que por bien no venga sí sí no hay mal que por bien no venga así que vos confía te echaron confía luego hermosa te voy a hacer una invitación en público vale pues me encantaría seguir compartiendo contigo ya instagram nos permite hacer videoconferencias de más de dos personas así que ahí va la invitación si sientes que conoces a alguien que puede resonar con lo que estamos compartiendo te invito a que invites a esa persona para que podamos hacer los tres un vivo sí vale y podamos escoger un tema o simplemente una charla que vaya fluyendo puede ser el tema del temor de la meditación de la alimentación de lo que sea de la confianza de la gratitud así que cuando quieras si lo sientes si te resuena voy a estar abierta a recibir esa invitación y que podamos estar tres personas compartiendo con todas las personas que están aquí presentes dale ya se me ocurre se me ocurren algunas personas sí quédate tranquilo ya ahí estoy ya se me ocurre tejiendo en amor conocías la expresión de tejer en amor la verdad que no pero me encanta me gusta vamos con esa tejiendo en amor es una expresión muy indígena yo estoy muy conectado con el chamanismo y es maravilloso hay cosas maravillosas que bueno pues desde la India también no solo vamos a hablar del chamanismo de América sino también desde la India hay grandes llamados los chamanes como los queramos llamar así que sí es una expresión tejer en amor algo hermoso ese tejido universal todos compartiendo desde el corazón el amor que somos me encanta me encanta porque encima esto de las vinculaciones ¿de dónde me vinculo? esencial hermosísima muchísimas gracias de corazón a ti y a todas las personas que he podido atender a algunas no a todas porque me quedo perplejo escuchando a la invitada y tengo que estar aquí como a ver qué escriben a ver qué dice a ver qué escriben así que gracias Flor de corazón ahí está la invitación cuando tú sientas encontremos el momento será un placer porque yo seguiría hablando y hablando y escuchándote y escuchándote dale dale me encantó Rafa me encantó así que sí obvio yo ya ahí ya lo estoy pensando y cuando tenga una respuesta conectamos y organizamos y gracias por la invitación la verdad que un placer un placer también para la gente que está acá viéndonos y escuchándonos ojalá que les haya servido y un beso enorme chau chau gracias por sumarte a este tejido de corazón chau chau gracias hermosos todos y todas gracias